Información en vivo desde la provincia de Barranca. Una situación lamentable se vive a diario en la provincia de Barranca y lo que más se cuestiona es el desempeño del personal de salud que elabora en el policlínico Pedro Reyes Barbosa, el de salud. Las personas de la tercera edad sacan cita con meses de anticipación y no son atendidos en el día asignado. Escuchemos declaraciones. Ve a otro personal más y ve que hay más acudencia de gente para atender. Tiene que poner más profesional. No es posible que no tengan así. Personas inválidas que le cierren la puerta. En salud, en salud, qué vergüenza, qué vergüenza le daría al mismo director de ver que unas personas aseguradas inválidas no le cierren la puerta. Adentro el vigilante con la terapia y cierra la puerta sin explicación alguna. Los asegurados esperan que se tomen acciones por parte de las autoridades correspondientes e incluso designar a un director que supervise constantemente el trabajo del personal de salud, ya que actualmente el director no es de la provincia de Barranca, lo cual muchas veces no se encuentra. Para Exitosa Perú, informó Elvi González en Barranca 100.7 de la FM Exitosa, la voz que integra al Perú.